¿Qué onda, viejita? ¿Cómo va? Vamos a seguir con el tema de los guardianes de asalto y hoy toca charlar y desmembrar a Legoros, el cubito de hielo. Este hijo de su magnífica madre te va a hacer sentir como que estás viviendo en el polo norte. Te va a congelar con cada paso. Aunque parezca lógico que vas a tener un 10% más de daño si llevas habilidades de fuego, ya que es de hielo, no. Su peor enemigo son los rayos, así que necesitas habilidades de rayos. Y sí, si se pone azul es porque quiere estar a su lado. ¡Qué triste, güey! En fin, le metes un San Full Counter cuando se está poniendo azulcito y lo mandas a charlar con San Pedro, ya está. Vamos a lo que vinimos. El muy malote te va a querer acariciar de una forma para nada sutil. Para colmo, tiene el descaro de saltar para atrás girando y gritarte de lejos. Los peores que tiene un aliento a desagüe que te deja ahí todo tieso, duro, congelado. Otra cosa de este cubito de hielo es fanático de Mario Bro. Es fanático de Mario Bro. En una da un tremendo salto y te ve como champiñón pisable. Al toque. Si te cae encima, te deja mirando estrellita, pero por un buen rato. Y también tiene un salto triple. Pega dos saltitos así cortitos, rápido y al tercero, ¡pum! Durísimo. Cae, queda calambre. Y para ir terminando, porque no tiene tantas cosas este jefe, no es muy difícil tampoco. Cuando se pone a brillar a los vampiros de crepúsculo, le va a pegar al suelo, así con enojo, le va a pegar al suelo y va a sacar pincho pa' todo lado. Alrededor de él, va a sacar pincho pa' todo lado. Es muy salvaje, loquito DT. Loco re loco. Cuidado, llámenos a la policía. Bueno, tengan buena casa con este cubito de hielo con pata. Espero les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video.